Señoras y señores, estamos en un nuevo episodio del Internet Café Simulator, el mejor ciber del condado, tu ciber favorito, el ciber favorito de la que te gusta. Vamos a jugar, bro, que tanta intro, amigo, super. Che, en este momento, si me estás viendo en Instagram, Juan, si me estás viendo YouTube, tenés que en mi Instagram ir a seguirme y ponerme en la última foto, aguante el marciano, nada más. Y mientras carga, también le quiero agradecer a MonkeyDeGabro por la sub de Prime, a JuanseGaleano75, a DanielCarrich, a TipoYDarraga, a Gonralasaurios, algo así. Gracias a todos por la sub, amigo, vamos a jugar. ¿Qué estaba? ¿Había algo que teníamos que hacer? ¿Nadie se acuerda? Había que farmear. Estábamos en búsqueda de algo, ¿no? O sea, teníamos que laburar, pero porque estábamos en búsqueda de algo. Agrandar el ciber, ok. Ah, vamos a ver el segundo ciber. Pará, 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 flaco. A ver, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó el segundo ciberespero? Estaba fingiendo la explosión, lo vieron todos. O sea, me asomé y tiró los papeles y se hizo el muerto. Pará, 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 poneme la repe, por favor, te lo pido. Flaco, se está moviendo. Está bailando. Está bailando el compadre. Debe ser tiba. Señor, usted... ¡No! Bueno, ya que estamos... A ver, date vuelta, nene. ¿El pucho? No, amigo, literal, es la uruguay que fumo, amigo. No se saca el pucho. Había una que tenía el brazo medio bugeado acá, ¿no? Eso tuvo que doler. No sé, por algún motivo hay otra gente. No es la misma gente que estaba... ¡Se movió! Ah, lo muevo yo, me acabo de ver cuenta. Vamos, nada, no me puedo afanar nada acá. La yuta no vino al final. Así que me voy a ir a laburar. Hoy es un buen día para cagar a trompadas al de azul. Nada más voy a decir. Así que en cuanto lo vea, le voy a romper. ¡Uh, mirá quien viene acá! ¡Mirá quien viene acá! ¡Eeaaah! ¡Buenos días! Vamos a abrir de entrada. ¡Pará, pará, pará, flaco! La electricidad está apagada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a entrar. Ah, sí. De una, ¿eh? Escuchá. Vamos a entrar en otra. Dale, 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 dale. Estamos para un I3 por lo menos porque esto tarda una banda a prender, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ir a la aldillera, boludo, ahora. A ver si está. ¡Ay! Tengo miedo, boludo, de que me entre... Un terrorista, chabón. Ahí viene. No hay misión. ¿Puedes ser que no haya misiones? ¿Entrás, flaco? Ah, sí, sí, sí. A este lo tenemos que atender. Permiso. Seguí derecho por la cuadra del Sibri y hay uno que vende cosas para minar. ¿Pero vos decís que ya estamos en condiciones de comprar para minar? Habías agarrado la misión. ¿Y cuál era la misión que tenía que hacer? ¿Alguien se acuerda? Vamos a seguir farmeando, si no. Vamos a laburar y esperemos a tener plata para comprar en algo, ¿o no? ¡No! ¡Ay! Pensé que se metía, amigo. Pensé que se metía. Bien, bien, bien. Ya no hay más misiones. O sea, me tengo que encargar de... Me tengo que encargar de solamente ampliar el Sibri. ¿Qué le va a costar? ¿Qué me se ensucia tanto? ¿Cuál es la próxima... La próxima... Uh, hace mil años que no pago la luz. La próxima mejora que tendríamos que hacerle al Sibri. Me voy a casa a orinar. ¿Qué le va a costar? ¿Compramos? Escuchen, ¿les parece si empezamos a minar? ¿O todavía no? ¿O quieren reformular el Sibri? Para mí tenemos que tener una buena base de minación. Para antes ampliarlo. Pero bueno, no sé. Nunca más compraste el parlante. Y pasa que no es tan... Tan necesario, me parece. ¿O no? Comprá para que te paguen con tarjeta y un coso que limpia el piso. ¿Lo de las propinas vale la pena? ¿De verdad? Vale 294 pesos. ¿Vale la pena esto? ¿O no? Plata es plata. Ok. Compramos. Entonces me voy a subir la habilidad de coso. Esta. Que me dejen más plata. Llegué más clientes. Listo. Vamos a poner un poquito de empatía ahora. A partir de ahora. Listo. Perfecto. Al tonido. Mientras mejor esté la pintura y el piso, más gente va. Bueno. Si quieren, cambiamos el piso. Pero... ¿Esto cuánto me abarca? O sea, si yo compro 200, ¿me pinta todo el local? No. Claramente no. ¿O no? Mirá, mirá, mirá cómo volvió este. Una de dos. ¿Le gustó el Sibri? A ver, vamos a atenderlo. Ah, pinta todo... ¿200 pesos me pinta todo el coso? Puta, qué ofertón. O sea, ustedes dicen que con 200 mangos de acá... Pero entonces lo cambiamos ahora, boludo. Para mejorar un poco la estética. ¿O no? Sí, ahora compro la máquina para limpiar el piso. Tranquilo. Ah, no es tan caro ampliar el Sibri. Che. 800 pesos. La pintura y el virus. La pintura y el virus. Ok, la pintura la vamos a hacer sí o sí. Bueno, la gente está un poquito más a gusto. Cambia lo del piso, el techo y pared. Bueno, perfecto. ¿Cuál les gusta? Este, ¿no? ¿Compramos este? Negra. A mí me pinta más... A ver, para las paredes... Uh, las paredes. Esta. Cool Gamer. No. Sí, esta. Que combine con esa tiene que ser una medio oscura. Vamos con esta. La del Diablo 3. Esta. Esta también medio oscura. Ah, no. Esto me sirve también. Así, full clásico. Esta. Techo. Y vamos a pintar el techo también ya que estamos. Estamos re pegados. El techo tiene que ser algo que combine con... Ah, mirá. Ya se cambió. Eh, está más fachero ahora. Parece la cancha del Miami Heat igual. La cancha del Miami Heat. El Boca Juniors. Eh, para. Nos falta el... Sí, igual ya lo pagó. Ya lo pagó. Ya lo corrió el chabón. ¿Cómo me robaron? Pero no... Pero está el tipo, amigo. Está el... No, no me robaron. ¿Pero cómo me robaron, amigo? ¡Me regalaste, amigo! Pero si lo mata Notorious Big. ¿El teclado me robó? Pero lo mata Notorious Big. ¿Este pelotudo fue? Ah, lo deja tirar. Oh, entonces que le pegué por... ¡Flaco, casi! ¡Tontito! Policía, policía. Es mi local, no pueden entrar. Es mi local, no pueden entrar. Es mi local, no pueden entrar. Dale, taradito. ¿Sabes cómo peleaba yo? ¿El lutudo? Uy, amigo. Uh, estamos mal, eh. Estamos mal, eh. Dennis Rodman. No, 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 no. Me atrapié. ¡Tomá, tonto! Estoy muy tenso. Este pelea, eh. Este pelea, amigo. Che, ¿cuánta vida tiene? Llegó la chuta. Ah, no, no. Me muero. ¡No me pegó! ¡Pero no todos los vegas y algo! ¡Me está matando! Cuenta. ¡Vay! No, no, no. ¡No! ¿Dónde está el teclado? Ay, ¿para qué mierda lo contrato? Al pelotudo este que no me sabe... ¡Flaco! ¡Vame! Está re sucio esto, boludo. Está todo por la mitad, boludo. Pará, capaz que este tipo me pidió la solicitud y nunca se la acepté, boludo. Sí, ¿viste? ¿Dónde se supone que está el teclado? ¿O no lo recupero ya? Está todo meado, boludo. ¿Me viene a buscar a mí, señor? No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer. Me vienen a robar de mi propio local. Me defiendo y usted me viene a hacer la boleta. Está bien, boludo. Así estamos. Así está el país, boludo. Después se quejan que el presidente... Bueno, tengo que comprar un teclado, entonces. ¿Tengo que comprar un teclado o no, boludo? Porque me lo robaron, en teoría. Y acá no me está viniendo alguien. No me está viniendo la gente. ¿Me robaron algo más? ¿O no? O lo recupero, el teclado. Y quedó tirado en algún lado. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Hijo de puta! Te vi. Te vi, te vi, te vi. Te vi con ganas, te vi con ganas. Esto está bien. Y el tufinio... ¡Uy, qué buena mierda que hay, boludo! El teclado es indispensable, amigo. Pasa que tengo miedo de comprarlo, de irme a dormir y que mañana me llegue... ¡Ay, pinto el techo! Sí, sí, sí. Pará, ya pasaron muchas cosas. Ese lo compramos. Me voy a ir a comprar un desodorante. Tengo miedo igual de ir a comprar el desodorante. ¡Uf, está re sucio! Ahora pinto el techo. Vuelvo y pinto el techo, tranquilo. Y después compro la maquinita esa. Pintemos el techo primero. Va a ser medio... Había uno que era como celestito. ¿Dónde compro el robot? El teclado, el teclado, el teclado, el teclado, el teclado. ¡You have the reason! Ahí voy. ¡Ay, flaco! En empleados. Perfecto. Cleaner. Pero me dura tres días, amigo. Es carísimo. Prefiero limpiar yo, ¿o no? ¿No les parece muy caro? ¿600 mangos? Sí, prefiero agrandar un poco el local. Tipo. Agarre. Qué fea pintura, boludo. Así queda muy mal. Bueno. ¡Flaco! Recién acabo de tirar. No me pongas carita que hay olor a culo. Porque recién acabo de tirar el spray. ¿Qué se queja, boludo? A ver si se cae de risa, ¿ves? Estoy para subirle el precio, amigo. Estamos cobrando muy barato. Poné un baño. Sí, es buena la del baño. Uh, ahora hay más lugar donde limpiar. Claro. Compro. Más computadoras pedorras para farmear. O trato de ahorrar para una compu buena. O un arcade. Puta, que me parió. ¿Sabes que no me queda más? ¿Sabes que no me queda más y me olvidé de comprar? Ah, sí, lo había comprado. Compu buena deja más dinero. No, ¿qué pasó? ¿A quién le pego? Sí, es verdad que los arcades pagan bien. El tema es que el arcade está bastante caro también. Un arcade y una compu más o menos. Gracias, flaco. Por fin me dejan una moneda de propina, hermano. Me estoy rompiendo. Pero, boludo, yo no entiendo. Bueno, se me están quejando que la computadora no tiene placa de video. A mí me parece que tenemos que mejorar las PCs, boludo. A ver, una más o menos vamos a armar. No, está muy... No, amigos. No, es imposible. Es imposible. Tenemos que seguir farmeando. O sea, si quieren compramos otro arcade y ahí empezamos a farmear para comprar otra compu. Porque mirá lo que sale. Ya solo el... Ya solo el gabinete sale 600 mangos, boludo. La mitad de lo que tenemos. No, no me alcanza, amigo. Para armar una PC no me alcanza. O sea, si quieren puedo comprar otro de estos Cyber Machine. O puedo comprar una más barata. Puedo comprar una más barata también, sí. Pasa que me gustaría saber cuánto me da cada una. Porque esta vale... Ponerle... 1200 es una estrella menos. Son 200 mangos menos. No, bueno. Vamos a comprar el arcade de 1400, amigo. Así empezamos a farmear. ¿Hacemos esto? Listo. Perfecto. Completamos el pago. Vamos a limpiar un poco. Y creo que me tengo que ir a dormir porque me van a multar de nuevo. La gorra me va a multar. Y no tengo gala que me corra la policía, ¿entendés? Lo dejé involucro equipito de fútbol. Chico. Como si nada pasa un camello. Full espalda con espalda, ¿ah? Listo. Bien, 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 bien. Se van estos dos... Estos dos que están ahora. Y cierro. Porque ahí se fue uno. Necesito que se vaya este chabón. Perdón, flaco. No te quiero apurar. Pero abritelo suavecito rápido que... Me van a multar, flaco. 9 pesos de propina. Me hicieron comprar esta mierda. 9 pesos me acaban de dar, amigo. Oh, entró Lisandro López. No se puede fumar acá, flaco. Bueno, nada. Voy a tener que cerrar igual. Qué sé yo. Ah, mi sueño. Fue al arcade. Listo. Este me... Listo. Ese ya me pagó. Así que le voy a cerrar el cibre en la calle. Listo. Chao, acá puedo cerrar el cibre. Sí, después vamos a moverlo. Vamos a poner los arcade más cerca. Y las computadoras al fondo. Para que tenga más privacidad. Soy un buen dueño de locales. Me voy a ir a... Flaco, disculpame. Te corto la luz, hermano. Dale, flaco. Dale, dale. Andate, dale. Me voy a dormir. Me voy a dormir porque... Acá es de noche. Qué bueno. Le pasa... Sí, a ver... A ver cómo está el otro cibre. Voy a... Voy a levantarme y voy a ir a ver qué onda. Cómo están. No, este sigue acá, amigo. Es irremontable la situación, eh. El olor a... El olor a muerto que debe haber acá, amigo. Siendo una semana es grande. Pensaba que no le iba a pegar. Bueno, el Lingerra no tiene misiones. Vamos a continuar con la jornada laboral. Después lo vamos a... A mover un poco el cibre. Lo vamos a cambiar las cosas de lugar y demás. De momento, vamos a seguir así. Perfecto. Ah, vamos a pasar el antivirus. Hace mucho que no lo pasamos. El gordo vil. ¡Eh! Bueno, vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo porque... Uh, casi me quedo en pija. Virus escáner. Vamos a escanear. Eh... ¿Y para qué estamos entonces? Lo que pasa es que para cambiarlo de lugar, boludo, voy a estar una hora. Porque la PC la tenía que desarmar enterita. Le voy a abrir el cibre mientras tanto. Al pedo. Porque voy a estar haciendo las cosas. Pero capaz que alguno entra... ¿Vos decís que iban a jugar si está así la máquina? Ahí. Muy incómodo, amigo. Varias horas repletas de canciones más tarde. La caposta te vas a ir sin pagar. ¡Ay, Dios mío! Listo, estamos bien. Hay que seguir laburando entonces. Ya tenemos mil, ¿eh? Mirá, 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 mirá. ¿Cómo están esas cinco estrellas, eh? Cosa que, sinceramente, me parece muy caro. Ahora, ¿eh? Como para pagarlo ahora. El robot. Prefiero seguir limpiando yo a mano. Y después, cuando estemos más pegados, le mandamos a eso. Mineros. Sí, yo calculo que ya el próximo paso es minero. O seguir engolosinándonos con otro arcade y otro arcade y otro arcade. Un tacho de basura. ¿Dónde se compra? Carrito de perros calientes. Ojo, ¿eh? Unos panchos. Pero no sé, están diciendo que no me da plata. ¿Compramos esto? Pasa que... Prefiero esperar a los 5.1. Listo, el pancho no deja plata. No, el próximo paso son los mineros, ¿eh? Creo que el próximo paso son los mineros. Ah, o sea, para los 5.1 necesito sí o sí los parlantes UG. ¿Sí? ¿En serio? Ah, listo. Comprar. A ver, no sé. Capaz que ya se pusieron... Gracias, flaco. Vamos, vamos, vamos. Los malos macateos comen mierda. Bien, a ver. Si puede acá... Oh... ¿Puedo poner música? Volumen a todo lo que da, amigo. No, 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 no. ¿Cuál pongo? Me voy a poner el duco. No, los redondos. Escuchá. ¿Seis pesos? ¿Quién fue el hijo de puta que me dijo que me daba buena guita poner uno de esos? ¿Otra PC o minero? Pará. ¿Qué hora es? Porque me da que ya no va a venir gente. Me parece que me tengo que ir a dormir, ¿eh? Sí, sí, sí. Me voy a ir a dormir. ¡Y sigue sonando la música! ¡No importa nada! Me voy. Pero señor, me estoy... ¡Acabo de cerrar! ¿De a mí qué carajo me importa? Acabo de cerrar, señor. Discúlpeme, me estoy yendo a dormir. Se me hizo tarde porque un cliente se quedó. Nada, la yuta. Me importa un carajo, boludo. Al pedo me estoy yendo porque ya la yuta, la multa me la hizo, boludo. Cuando te pare la policía tenía que correr. Ya lo probé. A mí me siguen a todos lados. Bueno, ¿puedo ampliar un poco más el ciber? ¿O no? No, pasa que lo único que puedo ampliar es si esto es una cocina. Pará. ¿Ustedes les parece que compre una cocina y me compre un set de minería? ¿Ya? ¿O qué hacemos? Dejame primero ampliar la cocina. Inodoro. Ah, y después tengo que comprar el baño. Amigo, un baño me lo estaba pidiendo. ¿Dónde mierda se pone? Ah, pero... Amigo, ¿qué clase de ciber es este? Mirá la cocina que tenemos, boludo. Está mejor que la de mi casa. Eh... Había una puerta, ¿no? Por acá. Puerta corre... Voy a comprar esto, me parece. ¿Les parece? ¿Les parece que compro una puerta? Están 1200 pesos, pero... No me gusta que quede así el descubierto. ¿Hago el baño también? ¿O no? Pero esperen, porque si hago el baño no podemos comprar el minero ahora. El minero queda para la próxima, entonces. Hacemos el baño, compro la puerta. Está bien, terminemos el local primero. Terminemos el local. Franca. Claro, esta puerta debe ser para la entrada. No debe ser para que yo la puedas... Eh... Que pueda decidir dónde la quiero, me parece. Me parece que voy a comprar la puerta. ¡Chau! Estoy re pegado, amigo. Compré baño. Compré baño. Compré baño porque el baño la gente... La gente quiere mear acá. Los pibes quieren mear, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Y sabés qué? ¿Voy a ir a empleados? Mirá, ahí fue uno a cagar. A ver. ¿Qué pasa así? Ah, amigo. ¡No, hijo de puta! ¡Me cagaste en el baño, flaco! No, ahora voy a contratar al robot. Porque posta que hay un montón de cosas para limpiar ahora. ¿Ustedes me dicen que necesito un chef para que funcione la cocina? Eh, boludo. Me están puntuando peor ahora. 350. Ah, no es cara. No es cara. No es cara. Me sirve, eh. Me sirve. La voy a contratar. ¡Ir, chef! Amigo, estamos... Estamos como queremos. Estamos como queremos. Mirá, mirá. Bueno, vamos a contratar el coso, boludo. Amigo, me estoy volviendo loco, eh. Es mucha... Muchas cosas estamos haciendo. Sí, vamos a comprar el coso para limpiar el piso porque... Listo. Dale. Bajá el precio de las compu. ¡Es verdad! Empezó... Exacto. Exacto, exacto, exacto. Todo empezó cuando... Bueno, justo están en uso, amigo. Me estoy volviendo loco, boludo. Mirá, mirá el coso, boludo. Uy, ¿sabés cuánto me va a venir de luz? ¿Vos sabés cuánto me va a venir de luz, amigo? Claro, a ver cuánto... A ver qué temperatura hace ahora. 25. No, está bien igual, eh. Claro, acá hace frío. Oh, Dios. Yo compré un aire para allá, boludo. No, estoy a comprar 40 aires, amigo. No, no, yo pensé que esto iba a ser más tranqui, amigo. Es un estrés, boludo. No, no, no. ¡Suscríbete a mi canalá!